Y si te vas, llévate en menos Mis cansados brazos Al fin, que lo tení Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas ¿Qué me importa que se quede afuera? Ay, mi vida, llora, llora, llora De ayer y hoy Ay, mi vida, llora, llora De ayer y hoy Ay, mi vida, llora, llora Ni sombra su hoy Ay, mi vida, llora, llora Ay, mi vida Ay, mi vida, llora Ay, mi vida, llora Bésame tuyo, como si fuera esta noche la última vez. Bésame tuyo, como si fuera esta noche la última vez. Bésame tuyo, como si fuera esta noche la última vez. Bésame tuyo, como si fuera esta noche la última vez. Bésame tuyo, como si fuera esta noche la última vez.